El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves la venta del avión presidencial del país al gobierno de Tayikistán por 92 millones de dólares. Esta fue una de las promesas de campaña del mandatario mexicano. López Obrador aseguró que no usó el avión porque le daba vergüenza, al insistir en que su costoso mantenimiento contradice la austeridad republicana que exhibe como pilar de su gobierno. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas en las zonas más pobres de México. La operación se realizó entre el Banco de Desarrollo Banobras y el Comité Estatal de Inversiones de la Antigua República Soviética. López Obrador recordó que el Boeing Dreamliner 787 fue adquirido hacia el final de la gestión del expresidente Felipe Calderón, pero entregado durante el mandato de Enrique Peña Nieto.